con la biodiversidad, con la Red Natura, con la Estrategia Energética 2030, sin perder de vista la tramitación de la Ley de Sostenibilidad Energética y, lógicamente, con otras herramientas de plano internacional, porque, lógicamente, esto es una materia que, lógicamente, nosotros tenemos capacidad de actuación, pero hay otros ámbitos que nos marcan mucho, como puede ser el Acuerdo de París, tan en la actualidad, en estos días, puesto que, en este caso, Estados Unidos, pues, lo quiere cargar y que había sido un impulso muy importante para, de arriba a abajo, pues, a todos nos favorecía en ese desarrollo de energías renovables y, en nuestro caso, del Plan Mugarrin. Por tanto, yo creo que, con esa base, yo creo que hay que repensar el Plan Mugarrin, o, más que repensar, igual, actualizar el Plan Mugarrin con todos esos elementos. Había que ir esos mecanismos que habíamos previsto para que, lógicamente, en un elemento de planificación de diez años, pues, va a haber nuevas actuaciones, nuevos marcos regulatorios y, por tanto, era importante esa evaluación intermedia de la que propunda, porque, sobre todo, se basaba en eso, ¿no?, en los nuevos elementos que podíamos tener para actualizar ese Plan Mugarrin. Porque, lo hemos dicho también los socialistas en esta tribuna, un elemento que también nos ha marcado mucho es el cambio del marco regulatorio de las energías renovables que ha habido en el Estado, desde que se tramitó el Plan Mugarrin a después. Es verdad que los objetivos iniciales, pues, lógicamente, estaban determinados por un marco regulatorio, que, lógicamente, después, al castigarse el desarrollo de las energías renovables, pues, hace muy difícil el cumplimiento de dicho plan. También hay que ser sincero que no es el único objetivo e instrumento, sino que ha habido otros instrumentos y, por tanto, no es el único achacable a la hora de desarrollar el Plan Mugarrin. Bueno, pues, sin más, yo creo que, como he dicho, yo creo que es el momento, fruto también de esta iniciativa, de que, al margen de esta evaluación intermedia, con esta evaluación intermedia, nos sentemos y actualicemos el Plan Mugarrin para que culmine lo máximo posible en esos objetivos que nos planteamos a la hora de aprobar dicho plan. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cabrano.